Yo vivía en Puerto Rico, yo no era alguien que practicaba mi religión, yo fui educado como mi familia en colegios católicos, mi madre era muy católica, que en paz descanse, y nos educó en colegios católicos. Yo estuve en educación católica desde primero hasta noveno grado, luego salí a escuela pública, estudié, me hice abogado, estaba ya en mi práctica legal, y cuando tuve mis hijos, cuando tendrían uno o dos años, tenía estas conversaciones recurrentes con la madre de mis hijos, en la que decíamos, deberíamos visitar a una iglesia para que los niños tengan o se críen con algún referente ético-moral de lo que enseña la iglesia. Pero no mencionábamos necesariamente regresar a la iglesia católica y un día yo iba manejando con mi familia en un pueblo, en los suburbios de la capital de San Juan, que se llama Vega Baja, y allí, en la ladera de una montaña, construyeron una mezquita que se puede apreciar desde que uno va manejando por el expreso. Y comenté a mi familia, ¿saben qué? Voy a averiguar del islam. Y ese día hasta bromeamos, yo dije, ¿te imaginas nuestro patio de la casa con camellos? Y yo con un turbante. Y esa broma y en serio culminó en yo visitando la mezquita, aprendiendo del islam. Y lo que me cautivó fue, en realidad, en un síntesis, el concepto de Dios. Mi mamá era súper católica, me educó como católico, a mí y a mis dos hermanos. Yo creo que ella fue la que más le impactó, porque a pesar de mi edad y de que yo era adulto con hijos, mi mamá no me habló por meses. Porque mi mamá es un poco más devota que la católica promedio, te lo digo, porque mi mamá iba a misa diariamente, no exclusivamente los domingos, todos los días. Ella era ministro de la Eucaristía, así que su envolvimiento en la iglesia católica era de liderazgo, un movimiento mayor. Y de repente el hijo le abraza al islam. Y cayó presa de, precisamente, lo que reportajes como este tratan de aclarar, de mucha desinformación, de que el islam es algo ajeno a nuestra cultura, como si Jesucristo no fuera del Medio Oriente también. Obviamente, yo abracé al islam hace 21 años, gracias a Dios, y ya mi cuerpo está acostumbrado. Pero sí es difícil, especialmente si nunca has ayunado antes. Toda vez que, si estás en las regiones tropicales o subtropicales, en los periodos durante un verano de ayuno, se pueden extender hasta más de 13 horas, quizás llegando hasta casi 14 horas de ayuno. Hay otras regiones en el mundo donde es aún más, pero casi siempre el mundo musulmán está contenido en unas áreas, en el globo terráqueo, donde la mayoría de los musulmanes ayunan más o menos ese tiempo. Y si hay ancianos están exentos de ayuno, las mujeres en su menstruación, los niños menores de edad no tienen que ayunar. O sea, tienes que estar hábil en salud para ayunar. Porque el ayuno lo interrumpe cualquier cosa que pase por tu boca, sea una píldora para algún tratamiento tuyo o alguna medicina, obviamente el agua y la comida. En lo casual, las cosas más difíciles, yo creo, en promedio para todo el musulmán que ayuna es levantarse tan temprano para desayunar. Levantarse por lo menos una hora y media o dos horas antes de que salga el sol. Pues es un poco cargado, de verdad. Pero como en cuanto al ayuno, nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Él hace ya un reloj de las horas que espera comida. Así que ese reloj todavía está de que al mediodía espera comida y no hay. Así que estos primeros días de Ramadán están como, ¿dónde viene mi comida? No llega. Pero ya en la medida que progresa el Ramadán, el ayuno de agua y de comida se vuelve más tolerable.